La suspensión es por un decreto presidencial que emitió el presidente, en la cual nosotros iniciamos, primeramente cerramos las sesiones del 2019, la que teníamos en cuarto intermedio, luego elegimos las autoridades y de ahí el inicio de las sesiones del 2020. Es por eso que se sesionó ese día. Hay gente que no entiende por qué sesionaron ese día y ahora se adhieren al decreto. Lo que pasa es que si no sesionábamos ese día, no elegíamos las autoridades, tampoco iba a quedar CEPA, los consejos sin autoridades, y teníamos que darle el inicio a las sesiones del 2020. Por eso que sesionamos ese día y seguimos adheriéndonos al decreto presidencial. Es un decreto presidencial que debe ser respetado. El marco legal nos autoriza a hacer lo que estamos haciendo, no solamente en el Consejo Deliberante, sino en el municipio. En cualquier institución nosotros tenemos que siempre resguardar, en este caso, la integridad física de los empleados y de los mismos concejales también. Más allá de que cada concejal hace su trabajo, yo tengo como presidente, tengo que resguardar los empleados, la misma gente que trabaja en el consejo, la gente de complejo también, porque no te olvides que estamos pegados al complejo. Así que por eso es la decisión de adherirnos al decreto presidencial. Y este martes tenemos que realizar la sesión. Estamos viendo, ¿no es cierto?, una plataforma digital para que lleguemos en una forma online, lleguemos a hacer una sesión. Pero ¿qué pasa? Acá el internet es lento en Tartagal. Así que por ese motivo estamos viendo cuál sería la plataforma más rápida que se puede hacer sin juntarnos, ¿no es cierto?, y hacer una sesión. Cada consejal en su casa y nosotros el consejo. Los concejales ya fueron notificados, digamos, con respecto a esta situación. ¿Están en contacto, digamos, mutuo entre el consejo deliberante y también, digamos, para el otro encuentro que se va a realizar? Lo que yo tengo que hacer es, como presidente del cuerpo, presidente del consejo, es informar. En los 11 concejales estamos notificados de la adhesión del decreto presidencial y de todo lo que ocurre en el consejo. Cada concejal, lo primero que tiene que recibir es la noticia o la información formal. Eso lo estoy haciendo yo como presidente. ¡Gracias!